www.mrc.edu.pt ¿Qué hijo tu mamá no sabía? Sí, ya todo sabía Ana y Pamela En esta calle cruzando la 16 En la siguiente cuadra Otra Y también tiene tienda Eso estoy hablando más de la colonia del Carmen Por esta calle hasta allá Como unas 5 cuadras 2 Ah, cruzando la calle también otras 3 Y luego pasando ahí Pero me acabo de otras patas No, no, tampoco quiero exagerar Las cuentas de los enfermos Una vez No sé quién se andaba muriendo Las que estaban ahí Una de las que estaba ahí Viviendo con mi abuelita Y la hospitalizaron En el último me hablaron a mí Que si no les prestaba dinero para sacarla Porque no tenían Pues yo fui ya Cuando me fui a la carta Llegaba y ahí estaba, ahí estaba Muy chingado Y a mí no me gustaba Si me había gustado Pues ya llegaste tarde la cita Me había ido por el chamizal Me había ido por el chamizal Me había ido por el chamizal ¿No le hablaste? Sí, pero Pues digo que me iba a esperar Pues si algo Si no alcanzas Al menos Michael va grabando El downtown Del rancho Juárez Pues ya viste en dónde queda Pues es Me va a sacar derecho Y bajarme a donde es Pero me pudo haber ido por el chamizal Ya iba llegando Al otro carro Por aquí son como mil semáforos Que voy a tener que pasar El que no dejó de dormir Sí, la noche fue poncho ¿Por qué? No durgaste ahorita en la mañana Está jugando en la chingada computadora Y luego gritos y gritos ¿Qué hacen? Más que Michael Más que yo en 2013 La mejor anécdota Que les puedo platicar Es que me caí en la escalera De la casa Y me partí la madre Pues eso se va a oír La van a poner en casa La andén A la segunda vez Nomás la partí Pero así me caí ¿Sí vas viendo el GPS? ¿Sí sale o no? Sí Ya se apagó Quítate Quítate Quiere que la des En la calle para el lugar ¿Hacia la derecha? Sí ¿Cuántas calles faltan? Muchas A ver la camioneta Que era de ustedes ¿No? Pamela Y yo de Leticia Y ahora es de Mira Parece ¿No? Sí ¿Qué almorzaron? Otra vez arroz Es que me quedó mucho Ah pues yo anoche le dije que me diera para llevar Ah pues yo no sabía que le ha quedado tanto No me llena Es que me dijo Mi mamá ¿Cómo se lo tomas mija? Y le dije Pues no sé Es que ahora son los pozole Y luego dice Pero voy a ver color A ver si le quedó media Si no para hacer algo Y ¿Cómo? Que si me la voy a todavía Yo voy a ver donde me van a la voy La Paraguay, ¿sabes? Sí Esta es la Paraguay, no la Panamá Aquí, aquí, aquí El nombre le veo aquí ¿Aquí está la esquina? ¿Aquí está la esquina? Entonces, ¿qué? Fue la sida Sí, traigo ya dos llantas ahí para la troca La granza no me quiso vender la de ella Ya se jodió Ya me permitió la Vilus que va a comer más Para darme dos Es que esa pinche yo ya todavía vi Duerme de la madre y traga Por eso es que va como va ¿Hasta cuál vamos a ir? ¿Hasta la Plutarco? ¿Cómo dice, Janet? A Avenida López Mateo ¿Es ese que viene o más adelante? Otro Otro ¿Es ese señor? ¿Tirado? ¿Un señor, tío? ¿Tirado? Oh, sí, cierto No te vó Me, me, me,你看 No tienes lá Te vó No tienes Estar O Tiro El y se burban y se burban la mañana que metí a bañar la salida aquí están los cerrajeros ahí están las vicas vamos a salir al mercado a donde quieran venir en serio parece como un really central parece como oh mira centro escolar really central es como un réplica está como abandonada y ahorita como no están viniendo a la escuela mira ahí está el mercado ahí para este lado es que te voy a aguantar si lo vayas acá es una mirada no? si ahí 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 ah ah si se veía el fondo el mercado si por aquí acá no estuvimos aquí cuando cortamos el pelo en el fondo no si ya lo levantó a la derecha todo eso ahí eso es un montacarga de tiendas aquí mira esto tiene como que venden que venden mandado comida mandado y sopas maruchan tu viste comprar ahí? si ahí compraba mi mamá y mi papá me andaba colocar en la tienda para surtir la tienda para surtir la tienda para surtir la tienda no y y Gracias.